Está de cumpleaños, ¿ya? Ahí está, mirá, amigo. A sus producciones, aquí estará con oportunidad para toda la gente bonita, para toda la gente chévere. Vamos a pegar las lucecitas por ahí. Ya, ya. Vamos a invitar a ver a la familia. Venga por acá, acercase un poquito más a ver dónde está la familia. Dónde está la familia y la abuelita. Por ahí está toda la familia. Vamos a cantar el Jampi Verde a nuestra amiga Lady que el día de hoy está de cumpleaños. Está el Jampi Verde tuyo, al lado de la mami. Ahí está la abuelita, al lado de su familia, de su prima, de su tía Nelly también. Ahí está toda la gente. Venga por acá. Ahí está toda la gente chévere, güey. Ahora sí, préndame la velita, por favor, por ahí. Prenda, maestro. Ya, ahí está. Para acelerar esta gran oportunidad en aromástico de mi amiga Lady que el día de hoy está de cumpleaños. Lady, ahí está el Jampi Verde tuyo. Lady, 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 Lady. Felicidades. Pásale súper con toda la familia. Lady, feliz cumpleaños. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Que lo cumpleaños felices, te lo cumpleaños felices. Que lo cumpleaños felices, te lo cumpleaños felices. Hasta el año creerí. Te lo digo al beso, Ligui. Rau. Ligui. Rau. Ligui. Rau. Pide tu deseo y sobra la velita tóxica. Ay, pide la velita tóxica. Ay, esas felicidades. Ahí está con mucho cariño, ¿ah? Para nuestra amiga Lady. Ahí está. Con todo, chumpa, chumpa, calabal. Chumpa, 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 rápido. Ahí está la cerveza, pero se mal pensaba, mamita. Ahí está. Felicidades Lady. Ahí está. Vamos a subir la velita tóxica. Ahí está. ¿Dónde está su papi? Por allá su papi está bien. Ya son las doce, y hoy es tu cumpleaños. Todo me felicitas, y tú no estás presente. Luis. Luis. Báinalo, báinalo. Y pensar que en ese día, es tristeza para mí. Todos ríen, todos cantan, por la vida en felicidad. Yo me quedo muy callado. Con mi cerveza en la mano, y piquen una alegría. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Feliz cumpleaños Lady. Ahora es su papi con mucho cariño. Ya. A ver qué pasa, qué pasa por ahí la familia, eh. Se con toda la familia a mi lado. Felicidades. Todos, sí. Así, 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 así. ¿Dónde estás? Uy, uy, uy. E, ey, ey. Yo lo hice. Yo lo hice. Yo lo hice. Y ya son las doce, y hoy es tu cumpleaños. Todo me felicita, y tú, tú estás desea. Y yo. Y pensar que en ese día, es tristeza para mí. Todo bien, todos cantos. Pero la vida es felicidad. Yo me quedo muy callado. Con mi cerveza en la mano, y piquen una alegría. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Ací, 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 ací. He caminado tan solito Cuando falta hoy me hace tu cariño He caminado tan solito Cuando falta hoy me hace tu cariño Para su mamita y en el cielo Anita Ruigo Mucho cariño a su ángel Que siempre cuida a ellos ¡Fui! ¡Abo Doxin! Venimos de año 12 Así, así, ¡eh, eh, eh, ay, ay! ¡Fui! ¡Fui! ¡Y caminado tan solito! He caminado tan solito Cuánto falta hoy me hace tu cariño He caminado tan solito Cuánto falta hoy me hace tu cariño He caminado tan solito 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 Así He caminado tan solito 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 He caminado tan solito